Casi una veintena de empresarios han participado en el curso de cortador de jamón que se ha impartido en la localidad. Una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Fomento de Empleo que dirige Marco Ruiz y que estaba dirigida fundamentalmente a empresarios de la hostelería. Ayer se clausuró el curso de corte de jamón a cuchillo impartido por el maestro cortador José María Tellez Popi que organizado por las Delegaciones de Fomento de Empleo y Juventud del Ayuntamiento de Manilva se ha venido impartiendo en la localidad en los últimos días. En total, 17 empresarios del municipio han recibido este tipo de formación durante un total de ocho horas. Esta iniciativa estaba dirigida, como informó en su día el Edil Marcos Ruiz, a profesionales de la hostelería con el fin de que conozcan los tipos de jamón existentes, su precintado, formas de empezar, las formas de pelado, técnicas de corte, emplatado y remate. Teniendo en cuenta que el jamón es uno de los platos estrella de nuestra gastronomía, es importante que las personas que tienen que prepararlo para llevarlo a la mesa tengan conocimiento del tratamiento que se le ha de dar al mismo. Al acto de clausura asistieron la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, y los ediles Marcos Ruiz y Mario Jiménez. Un día muy especial porque hemos clausurado un curso de corte y jamón y aprendizaje para personas restauradores de aquí del municipio de Manilva y que mantiene unos negocios bien de restaurante de todo tipo, de carne, pescado, etcétera, como también de esta ruta del tapeo que tenemos muy especial aquí en Manilva. Yo quiero felicitar en primer lugar a la empresa AOE, que conjuntamente con la delegación de Marcos Ruiz, de promoción y desarrollo del municipio, están llevando a cabo aquí, en el centro de formación. Bueno, esta persona queremos decir que el costo es bonificado por parte de la Segura Social, es un convenio que tenemos también con la Junta de Andalucía y que es muy importante para el aprendizaje y la puesta en valor de esa profesionalización de este sector. En definitiva, son hombres y mujeres que han participado de Manilva, esa avenida y del Castillo. Yo estoy muy contenta porque ellos han salido muy satisfechos y desde luego el jamón que se van a poner en estas mesas van a tener un corte muy especial. Ruiz resaltó la importancia ante que se desarrollen este tipo de actividades que vienen a completar la formación de nuestros hosteleros. Pues acaba de finalizar el curso de corte de jamón que se ha venido desarrollando aquí en el centro de formación municipal de la avenida España, en Sabinilla, que se ha venido desarrollando estos últimos días a través de la empresa AOE, que, como muchos sabéis, tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para poder desarrollar cursos de gran calidad, cursos de primer nivel, pues a un precio bastante asequible y bonificado por la Seguridad Social en muchos de los casos. Quiero agradecer, por supuesto, la participación del maestro jamonero Popi, que ha sido el profesor de este curso, un corte de jamón reconocido internacionalmente y reciente ganador del concurso de Estepona y de muchos concursos nacionales e internacionales, que les ha explicado lo fundamental, las técnicas principales, tanto de corte de jamón como de diferencias entre un jamón y otro, cómo tratar lo que está pegado al jamón al hueso del propio jamón, y un curso muy intenso que, desde luego, va a redundar en un mejor servicio y en una calidad en nuestra hostelería, que es uno de los principales pilares, si no el principal pilar de la economía manilveña en estos momentos, y la verdad que este curso va a redundar en un mejor servicio. Gracias.